Papá Luis, si yo voy para el sur, ¿cuáles son los puntos que te vas a visitar? Si vas a visitar la durna primero, entras a Vaní, entrando a Vaní a la izquierda, después que tú entras al pueblo, pues de la otra del ayuntamiento puedes coger por ahí y sale la salida para Caldera, la marina de guerra, para Caldera. Entonces por ahí pasan algunos pueblos, unos pueblecitos bonitos que son Matanzas, Sombrero, Quijaquieta y luego llega a Caldera y ahí está la duna. Voy a Vaní, entonces ahí coge la carretera para Azua, pasa a Azua. Llega a Azua, de Azua sigue derecho, llega al 15 de Azua como le dicen, al 15 de Azua ahí se divide la carretera. Una coge para San Juan que es derecho y otra a la izquierda que es para Barahona. Barahona, entonces si va primero a Laguna de los Patos, que debe de ir primero ahí o ir al lago Enriquillo. El lago Enriquillo es cuando llega al Ingenio, dobla ahí a la derecha hacia Neiva. Entonces Neiva, y ahí para adelante queda, entonces de ahí hay un cruce que se puede salir a Barahona por ahí. Pero antes era malo eso ahí, que no valía la pena volver al cruce de aquí arriba. Entonces coge para Barahona. Usted pasa el vuelo... ¿Para el lago Enriquillo no es el primero? Ajá, podría ser el primero, si el lago Enriquillo. Entonces sale del lago Enriquillo porque no vale la pena. Ahora yo no sé cómo está eso. Está bueno para allá. Si han hecho carretera porque por ahí nada más... Después tienen que andar preguntando. Por ahí se sale a Barahona. Por ahí adentro, que no hay que volver aquí al cruce. No hay que volver al cruce, por ahí mismo se sale. Ajá, a Barahona. Entonces de Barahona coge la carretera que va a Pedernales. Ajá. Ajá, a Pedernales, ahí pasa por un pueblo que le dicen Paraíso, Sacra Pael. Y ahí llega a Laguna de los Patos y después Bahía de las Águias. Ajá, de ahí para adelante lo que está es Pedernales ya, un pueblecito. ¿Y Haití? Bueno, de ahí para allá, Haití. De ahí para allá queda, pero hay lomas. Sí, entonces esa sería la fruta. Ajá, esa es la ruta. Y de ahí donde ellos quieran coger. Exactamente. Exactamente.